¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé que tú me dices en esta noche Yo no sé que tú me dices a buscar en esta noche Yo no sé que tú me dices a buscar en esta noche Pero en esta noche yo pasé algo grande Yo pasé una cadena increíble Una cadena que no pensaba, que yo te la iba, no pensaba Jamás cunturaba Yo no me he vencido nada Yo pasé una cadena que no pensaba, que ni iba a romper en gravidas Que pensaba que no iba a tener un niño Pero Dios está viendo esa cadena es que te está matando, droj rata chuita nada Oye, dónde está la juventud de Dios 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 Ac based upon T PRODOM El Espíritu Santo, si por su vuelo está en vivo Hay una guerra, hay una guerra, hay una guerra, hay una guerra Y no vamos a pelear en el Espíritu Ahora, 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 ahora El tiempo de un avivamiento, el tiempo del poder de Dios Ha llegado el momento de que se levante la juventud de Dios Ha llegado el momento de que la juventud de Dios se levante Ha llegado el momento de que los demonios se ven que salgan de los huelvos ¡Saba! ¡Uuuu! ¡Saba! Ha llegado el momento que entiendas que los que tienen que ver con ti Ha llegado el momento que estés ciega, que tú no estás tío Hay un ejército contigo, hay un ejército que pelea contigo Hay un ejército que pelea contigo Y es el ejército de Dios, el ejército de Dios ¡En el nombre de Jesús! En el nombre de Jesús esto no es una vigilia mental esto es una vigilia venimos esta noche diciéndole a Satanás y a los demonios diciéndole a los demonios que se le acabó el juego porque aquí está la iglesia de Dios hemos llegado en esta noche a esta vigilia aquí a decirle a Satanás y a los demonios que si creías que estaban ofensinos te equivocaste porque hay un pueblo que se va a hacer la guerra día y noche hay una juventud que se está levantando hay una juventud que está llenando del poder de Dios hay unos niños que se están llenando del poder de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declara liberación que en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va a una casa más guía se da la paz con la casa suéltala 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 te vas ahora en el nombre de Jesús yo te conozco te vas ahora ahora vengo contra mi demonios malditos te conozco te quieres hacer la guerra te vas ahora en el nombre de Jesús ahora ahora tú quieres seguir conmigo quieres seguir conmigo vete ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora 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 yo te voy a capas en el nombre de Jesús la paz que la paz suéltala el nombre de Jesús oh suelta la vida, suelta la vida suelta la vida el trono que los demonios se creen que suelen a la libertad el somo de Dios para que no saben los demonios todavía hay que poder de Dios todavía hay que poder de Dios todavía hay que poder de Dios todavía hay un jugador que siga levantando el ser de reyes y se tome el ser de Dios en el sur cuando하amos su cuerpo vene a vene y dice a vene le cae vene le cae si se lleva la suerte donde quiere el nombre de Jesús el nombre de Jesús el nombre de Jesús la presidio después te le dio a la jaja el nombre es tu hija no te quedas camas de pagar el dueño En el nombre de Jesú En el nombre de Jesú No dejes de alabar a Dios No le deje de lavada 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 a Dios De upra para tu presencia Dios Bonilla social ¡Suscríbete al canal! Llamando y cargando que me amaba Yo yo quiero sentir Los primores de almenos se apagaran Hoy he callado de manera Por el estilo de seguridad Si te ríe el nombre de Jesús O si te ríe el nombre de Jesús Tu presencia está No va bien, ¿cuál es el de Dios? Si te ríe el nombre de Jesús Yo yo quiero sentir En el nombre de Jesús Por acá